Como sabemos el torneo de poder, será el más épico, y a la vez, el más loco de todo Dragon Ball, ya que se enfrentarán a 80 peleadores al mismo tiempo. Pero ante todo esto corre una pequeñísima duda, y se trata, de Vegeta, pues todos sabemos que él no puede faltar en el torneo. Pero, él dice algo curioso en el capítulo 91, y es lo siguiente. Él menciona, que él será quien derrote a Kakaroto, o sea Goku. Ante eso tenemos dos dudas, una puede ser, en que él si sabe el peligro del torneo de poder, por más que se la han ocultado. Pero la otra, es que no sé por qué dice que derrotará a Goku, si sabemos que los combates, entre propios compañeros es innecesario. Tan solo analicemos las reglas. Se dice, quien logre tirar a su oponente, de la pista, ganará. Y tal como vemos, de ejemplo nos ponen a Goku y Bergamo, que son mortales de distintos universos. Otra cosa, es que no se permite matar, aunque eso Vegeta, lo ha de saber perfectamente. Lo más importante, es que ganarán el universo, que tendrá más participantes en la pista, al acabarse el tiempo. Y sobre todo, se dice que si solo queda una persona en la pista, su universo ganará. Ya con la última regla, podemos considerar una batalla entre Vegeta y Goku. ¿Por qué lo digo? Pues es simple, en el opening nos muestran una batalla entre Goku y Jiren. Es más que obvio, que Goku, ha de querer enfrentarlo solo. Entonces suponiendo que de alguna manera, Goku derrote a Jiren, quedarían solo Vegeta, y él en la pista. Entonces, como a los Zenos les encanta divertirse, consideran, en que Goku y Vegeta, den un enfrentamiento, hasta que se acabe el tiempo. Claro que son meras suposiciones, por lo que puede no darse. Pero desde ya digo, que lo que dice Vegeta en la habitación del tiempo, no tiene mucho sentido, tomando en cuenta las reglas. Pero ante todo esto, dime, ¿te gustaría ver una batalla entre los dos Saiyajin? Y sobre todo, ¿quién crees que ganaría? Déjame tu respuesta en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.